¿A las vacas? ¿Qué hago yo desconectándome acá? ¿Qué me desconecté acá, güey? Eh, creo que si les cae un rayo a las vacas Eh, si no me equivoco Deberían, este... Deberían convertirse En vacas Zetas En vacas Zetas, Zetas, ok Eh... Vale Ay, concha de sumar, acabo de entrar Y ya me empiezan a saltar ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡No mames! ¡Acabo de entrar, güey! Espérate un ratito, güey No mames, siempre tengo un culazo No, acabo de entrar Me van a hacer mierda, bueno, espérame Bueno, hagan su apuesta Si quieren, gente Eh... Yo no prometo nada Voy a ir a la casa, ¿verdad? A menos 100 ¿Cuál eran las coordenadas de la casa? ¿Alguien se acuerda? Menos 100, menos 400, menos 100, menos 500 Puede ser, la verdad es que estamos cerca de la spam Ahora mismo, así que por aquí tiene que haber gente No tengo ender purple Las dudas para culear O sea, para culear no coger Sino para culear y esconderme y correr Pero, veremos Uy, huevón, qué susto Veremos, entonces Quítate Menos 100 y menos 400 Puede ser que sea Cuidar los pantalones Sí, los pantalones tenemos que curarlos De hecho, tenemos que matar pollos, ¿no? Para que esto creo Bueno, nueva experiencia Necesito ir a la granja de experiencia urgente ahora Matar 50 pollos Vale, lo de matar pollos está fácil en realidad Porque cerca de donde vivo hay muchos pollos De hecho, ya que andamos voy a matar a este enderman de aquí Vale, para pollo No agarró nada Maravilloso Ahí lo quiere, se esconde Y lo agarramos y nos vamos Vale, son 64 pollos Hola, zombie, ¿cómo estás? Mira, hay un ilusioner De hecho, ya no quiero matar a ilusioners Porque la misión creo que era de ayer Uy, jugador se ha desconectado en combate Uy, lo han este... Lo mandan al vacío Cuántas monedas en combate No tienen ni idea, ¿eh? A ver, creo que va para allá No me dejes que es el pesado este Ay, no ¿Te imaginas en pleno? No puede, depende Que encima venga este A ver, ¿quién de mi team está conectado? Pucha madre, ¿para qué hablé? No tengo que matarlo Porque es un pesado, de verdad Vale Me faltan tres más de esos Y me aumentan horas Lo que en realidad no quisiera Porque no sé cuántas horas me agrega Pero me da a mí que Va a ser menos de... Bueno, es que Menos de un oro no puede ser Ah, vale, vale Esto sí me acuerdo Vale, ¿por qué está la casa? Más o menos Menos 100, menos 400 será la casa Ya decía yo ¿Dónde hay pollitos ahora? Ahora te parece que los pollos Se me extinguiden Claro, es que ayer había... Ayer había un montón de pollos La gente... Bueno, yo junté un montón, por ejemplo Solamente para hacer mi huevada De salir volando Y ahora que hay misión Te apuesto que sean extintos Ya los pollitos Como el dodo Tú no Ya habrá día Ya que te pidan a ti Marito cerdo De momento te dejo vivo Eh... Mira, ahí arriba Tiene que haber pollos Bueno, yo me meto en la casa un rato O no Porque hay para matar pantón De hecho, hágame acuérdame Para no morir Ok Recuérdame para no morir Vale, entramos a la casa Por las dudas no voy a hacer En teoría por acá ya no puede pasar nadie Así que estamos en teoría a salvo Entre muchas comillas Ojo, mira, no se lo agarraron What the fuck Bueno, tenemos que comer 16 Tenemos que comer un stack de eso, puede ser Ahí está Nalgón El Nalgón Eh... Nalgón Talán Dejamos esto Eh... ¿Qué cosa necesito ahora? Aparte de reparar la armadura Tenemos que reparar el pico Y me gustaría otra espada Claro, para eso estaba yendo, de hecho Pero, eh... Tengo cuatro niveles Y la granja de experiencia que tienen, la verdad Con todo respeto Con todo respeto es muy mala, güey Uy, no mames Hay pvp, ¿verdad, Sorri? ¿Qué fue, hermano? Me olvidé que había pvp, había pvp Oye, oye Este... Tienes huevos de... Es que todavía están haciendo los huevos ¿Qué huevos? ¿Por lo del pollo? Ajá, los pollos ¿Me echa la mano? Tengo cuatro, mira Ahí está Gracias Ah, no, pero no tengo que dormir Ah, madre, me olvidé El pvp Oye, pues, este... De momento, entonces, ¿qué? Creo que sí, ¿no, gente? La prioridad es, este... Mira, que hay un huevo La prioridad es recuperar ahora mi... Mi armadura Si no me equivoco, yo Me voy Me voy de acá Vamos a recuperar la armadura Eh... Ya veremos Si es que no da tiempo de... Es que, claro, te digo La granja esa es muy lenta La que tiene, güey Mano, desconectate Oye, si me desconecto, ¿qué pasa? Muero, creo, ¿no? ¿Quiere decir que se desconectó ahorita? A ver si le quito la mora Si me desconecto, en teoría, creo que muero Puntitos free No lo hagas, mano No lo hagas Oye, ¿te imaginas que estaba ahí? Sin querer le pegue Y se me fue Se me va a enterrar como ayer Puta, no mames Convertido 50 mandas Vale Estas no están tan complicadas Hay cositas Nada, el otro mundo Allá abajo hay No quiero encontrarme, de hecho, al nuevo O sea, no quiero que me pegue Pero quiero verlo Para saber de qué me tengo que... Supongo que será uno azul Porque supuestamente es como Stitch Si no me equivoco Así que si es como Stitch Tiene que ser uno azul ¿Qué pasó? Ese flex está con 6 Flex está con 6 horas 5 horas, ¿verdad? ¿Qué ha hecho para tener 5 horas, huevón? ¿Qué es esto? Lo demás tenemos más de 20 Pues está más o menos equilibrado Yo diría nomás De que ponga más de esos bichos Capaz Y si lo terminan haciendo Lo de poner los bichos esos que te ponen O sea, mejor dicho Que te quitan minutos Ya que sea uno así No sé, como un ghast Capaz Que pegue un poco más lento No sé Pero eso ya que te quitan así 15 minutos 10 minutos Por si te llega a pegar Y como digamos que te pegue un ghast Está complicado No, me saca ya el ninja Ah, es aquí, no, huevón Yo iba a ir a pepear ya ¿Qué cosa? Hola Hola, hola Hoy han arreglado todo esto Ah, ¿no fuiste tú? Ah, digo, sí, sí, sí Dime Cambios, cambios ¿Qué pasó? Bueno, recién entras, ¿no? O hace rato No, recién, recién Ok, cambios Los aldeanos Los aldeanos están god Estoy tradiendo Y de hecho Cerca de la aldea Donde tú has hecho eso Hay otros aldeanos Y sé que los convierto Ah, sí, 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 sí Lo vi De hecho están más cerca Esos aldeanos Que los primeros Sí, ya sé Y hay que hacerlo O sea, hay que hacer Que tenga Ay, ¿cómo se me quedó? El que es Pero no toques El que es para armadura de diamante Y más paleros hay que hacer, pues, ¿no? Ah, ya, el herrero Ahora lo que han puesto en el server Es que de noche El pepe está activado Y de día se desactiva Ah, ni cagando Ah, la que piola Bueno, ya Pero hay que tener cuidado Así que hay que ir por neerite Ya lo abrieron hoy día Hace un rato Pero La neerite solo sale de forma O sea, en dungeon No sale de forma natural ¿Cómo sale todo eso? Yo en Mel y todo Discord No sale eso No, pues, lo anunciaron aquí En el juego No sé si lo pueden ver Ah, la Ah, ok Pero básicamente dijeron Que la neerite no sale de forma natural Así que supongo Que sale en dungeons, pues, ¿no? Vale, vale Y, pues, el plan de hoy día Sería full mending En todo lo que puedas Si quieras Y ir por neerite Al nether Y, pues, vamos, ¿no? Porque Vale, vale, vale Es una estrategia Con Mictia la pensó Bueno, lo que están la pensó Mira Estamos en el nether Y nos encontramos a enemigos Nos pegamos Y activamos PvP entre nosotros Ajá Sí, sí, sí Está medio rato Pero sí, sí O sea, no No es ilegal en teoría Para que lo nerfen Sí, pues, sí Para no pelear Porque, pues, supongo Que van a hacer Ah, también hay que hacer pociones Hay que hacer lo de los TP Porque en el nether Ya va a haber Para hacerlo del underpel Sí Entonces hay que hacer pociones Ok, ok, ok Me estresé, weón Muchas cosas No quiero hacer otra cosita Me estresé Bueno, hazlo de los TP Oye, sí Lo de los TP Sí me va a ayudar Más rapa esa estrategia Oye, sí Pegarnos así Un minuto a salvo Estamos Esa granja De puchana Creo que voy a ir a la mía Gente Creo que voy a ir a mi granja Es que mi granja Está a menos No, está muy lejos Bueno, hasta prefiero Encontrar un spawner cerca Y hacer otra granja No sé cómo han hecho Esa granja, la verdad Pero está bien lenta Lo estoy desigual No, la mía O no sé Creo que también Porque yo lo usaba solo No, creo que lo Creo que sentí Que iba más rápido Y por acá El spawner Creo que cerca no mal Oye, no mames Quien se murió ahora Me estoy desactivado Se salvaron Se salvaron Voy a poner Conchuda la gente Bueno, yo había encontrado Dos spawners Uno acostado El otro Era para hacer La mega granja Oye, puede ser Que vayamos allá Y ponga La granja Ya me voy De la granja Estaba sola Pucheam No, bueno Sí, creo que Me vale Me 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 Vale Vale, vale Camina Mano Camina Se cree que me manda Voy a saltar Para gastarme Toda mi zanahora Igual tengo que Tengo que ir a buscar oro ¿Verdad? Tengo que ir a buscar oro Nunca entraba Dice Ahora entra Ahora entra Voy a entrar Cuando necesite Lo voy yo A ver Bueno, esqueletos Llegué yo Su nuevo padre Que empiecen a salir Los perros Filete crudo No, ¿para qué quieres? Oye, tengo que comer ¿Verdad? Esta huevada ¿Cómo vamos Para comer esto? ¿Para cuántos son? Dime que son 16 Porque si es una Una stack No, mames No voy a empezar a comer Hasta que Que eso te da Si no me equivoco Huevón Cayo Uno Milagro Uno Eso te da como No sé Un minuto De veneno No puede ser Es malísimo Es malísimo Papi Mucho stream ¿Cuánto llevo? 17 minutos Oye, a mucho Creo ya Hasta que se acostumbran Otro Otro Oye, ese es el real Uno por minuto No hay un botón Así Oye, me da curiosidad A ver ¿Cómo han hecho su granja? ¿Cómo está hecha la granja? ¿Cómo está hecha la granja? Ah, acá arriba está Porque acá hay agua Vale, está acá Este es pared De la granja Ah, vale Puta madre Bueno, con razón No sale un carajo ¿Qué es esa granja? Huevón ¿Qué es esta porquería? Vale, se me vino todo mi desayuno Gente Se me vino todo Hala Menos mal que almorce de rico Porque si no Se me venía todo Hazlo, tupe ¿Qué crees que voy a hacer? Huevón Voy a subir ¿Por qué no estoy agarrando esto? Vale Vamos a Me dieron un segundo por acá Vamos a hacer Un Un chasumare ¿Por qué se genera? ¿En qué bioma estamos? Estamos en ¿Dónde dice el bioma? En Ah, estamos en river Huevón Con razón Uno, dos Bueno, si quieren lo hacemos de tres Porque estamos en river Huevón ¿Y ahora? Haz las erotix No queda otra Voy a hacer las erotix realmente La verdad El estupiese Para, si se muere solo No debería salir nada No, solo si lo mato yo Ahí está Vale Si no, porque si no Se llena todo de Bueno, a ver Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ok, con todo respeto Lo que hizo esto, ¿no? Pero está Está feita Está O sea, no es que esté mal hecho Pero es que A ver Eh, va Un, dos, tres, cuatro Va Un, dos, tres, cuatro Vale Ahora puesto también, ¿verdad? Tres, cuatro Vale En este sitio está bien Si pongo agua acá Se va a llegar hasta ¿Va a llegar hasta allá? No, no llega Vale, excelente Entonces Vamos a poner agua así Vale Vale Y quitamos esta parte de acá Un segundo Que tengo que ir A matar a los A los esqueletos Que están aquí Porque me van a empezar A joder Si no Buenas Vale Ahí hay el pantalón Más o menos A ver Continuamos pues Con la reconstrucción De esta No sé si No sé si llamarla Granja O insulto a la humanidad Insulto a lo técnico De Minecraft A ver No mames Ya voy a romper la pared acá Pero me van a disculpar Ah, espérame pues Estos han Han construido totalmente De cerca Todo, literalmente Pero se los voy a cambiar Creo que se molesten Por un pedacito Aparte Este ni lo usan Casi Ok Ahí está ¿Qué función Cumple este Esta valla Eh, vale ¿Qué quieren? A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Si quiero que caiga acá mismo Va a ser una huevada En realidad Son 8 exactos acá ¿Cómo hago? Podría hacerlo Pero me da Una flojera Que caiga justo acá Aunque ya está todo Ardenado, ¿no? 1, 2, 3 Espérate 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 A ver No, igual con carteles Se podría hacer Igual Creo que lo voy a terminar Haciendo con carteles Porque No mames Oye, salen peces Esta granja no sirve Gente No sé No sé cómo hacer Para que no salgan peces Realmente Es, mira Salen peces Esto le quita De efectividad A la granja Pero un montón A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah ¿Qué es esto? Un botón Ah Ok Ok Sigue saliendo peces Oye Va a ser un problema Que salgan peces de acá La verdad ¿Qué hacemos gente de acá? ¿Qué se puede hacer? Quita el agua pues Oye Oye Tan estúpida La idea no es Pasa que se necesitaría Un lugar Ah no Creo que no ven A través de los cristales De hecho Esto de acá Creo que no ven A través de los cristales Si no me equivoco O sí Tiburón Bueno Pongo un tiburón Para que mate los peces Podría ser una opción No podría ser Definitivamente una opción Que deberíamos contemplar Definitivamente Ah no Espérate 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 Estoy diciendo mal El hueco Es uno más allá Oh mames Me cerró ¿Me voy a ahogar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se me cerró Ayuden chavales ¿Qué hago? PC de una Luca Cero tics mano Puta Está que se descarga No mames ¿Qué han metido ahora? Si lo tenía abierto Es un segundo O es parte Es parte del juego Es parte del Es parte del gameplay A ver Vamos a ver ¿Otro streamer También se le cerró? Supongo que sí ¿No? No creo que sea La PC A ver A ver A ver A ver Ah se le cerró Él está poniendo su rival Se le lleva a por fanar Todas esas bastiones De la historia Están farmeando bastiones ¿Qué es esto? ¿Qué está ahí abajo? Que venga farra Ahí abajo Está shippeando ¿Cuál pega no? O sea Se va a hacer de noche A la verga A la verga El del hacha pega demasiado MG maldita sea van Sí, es margen Es verdad No cuenta con MG Estoy viendo como Venga Tiene un montón de shulkers A la verga Está rompiendo las catapultas Las quiere romper ¿Qué está haciendo? A ver ¿Quién más está En el Nether? La gran hitter Te paso como estás papi Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Preocupaba más por la PC Que estaba un poco Estaba cansada Pero está Por eso se cerró Agustito ahorita Flaco Se hace de noche Tú Vení Ya estoy llegando Ya estoy llegando Ahorita Flex se respalda Déjame ponga las cosas En el cofre Y ya Es que tengo 40 gaps No quiero irme con 40 gaps Quiero irme con 15 ¿Sabes? Si me muero No quiero Se van a meter los PvP Está que buscan PvP la gente A ver Ahí entramos Se hablemos muertos No No, no se desconectó Menos mal No No mal Para caer Acá se me ha demorado Un año Yo diría De abandonar Esta granja Porque el problema Ya ni siquiera Es la caída Es la caída Si no Los perros Los peces Yo voto Por abandonar Se empujan Dices Sí, pero Si sale solo dos Uno por cada lado Y no bajan más Hasta que los A ver Quieren probar Probamos así Si quieren Pero mi humilde opinión Es abandonar Este spawner Mi humilde Humilde opinión Ok Ok, vamos a ver Maravilloso Es lo mismo Ah no Cayó más Cayó más Ojo Me cae más seguido Ahora Se lo tics A ver A ver Que cine Nuevo No cambió nada A ver Caen un poco Más rápido Eso sí Caen Un tic Más rápido Puede ser Pero Aún así Está Un poquito El mío De hecho Lo podíamos Lo podíamos haber Combinado Con arañas Mi granja Se puede combinar Con arañas Así que Creo que al final Voy a terminar Haciendo la mía Pasa que Está un poco Lejos Claro Está un nivel Cuatro A menos Ya se reparó Mi pantalón Quiero que se repara Ahora el pico Ahora que Vayan bajando Ahora que Tienes Nether Conecta portales Si La hueá De conectar portales Cualquier estúpido Hace un portal Por ahí Y se conecta O en mi granja O en mi casa Hay peligroso De conectar portales Me da a mi Que igual salen más Únicamente Porque maté Al zombie Oye Para Y de acá arriba Se ve La granja Puta Se ve Con razón Pero hay que Bueno Hay que tapar Esto Es falta De elegancia Que se vea La Vale Ya está mi pico Ya está mi pantalón Digo El piquito Que se cierra Un poquito más Y nos vamos Al Nether Para arreglar cosas Porque ya hay PPP Vamos a Regalamos Las cosas De una La huevada Es Ya no voy a poder Encantar a otro pico Otra espada Digo Y de hecho Cuanto me pedí Esta para juntar 12 Al revés 12 Igualmente Me pido 12 niveles Para esto Que quieres hoy Reconchela Reconchela Naranja mecánica Ah Man Pon bloques Inconclusos Para que no espawne En peces Dice Como los Los enlaps Pero Igual no Contarle que hayan De que haya agua Si pongo bloques Osea Si hay slab Y Uy Conchazo madre Si hay slab Si este Igual ya me voy La granja está mal Un calamar Caía Es corriente Claro Si pongo un slab Este Y pongo la otra No es corriente Si pongo En los dos Agua Uy me quité sin agua Hablando de agua Bueno vamos al nether Con los chicos Con los chavales Quien está conectado De mi team A ver No hay nadie ¿En mi team? No pues estoy solo ¿Qué hago? Me voy al nether solo Aquí en un atalán No los veo En el tabulador Creo que se fueron ¿Qué quieres hoy Reconche La repu... Dios casi Se me olvida Una disculpa A mi público Mariblogamor 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 ¿Cómo se te va a olvidar Hermano? No hay nadie ¿No? Ciego Ahí están Uy no los veo Ah Natalán Ya lo vi Natalán Ya lo vi De verdad No veo Aquí no veo Mariblogamor Nunca tuviste team Bueno ¿Y ahora qué hacemos? Vamos solo A zapear El problema Es que no quiero hacer Un portal Al nether En la casa O no sé dónde hacerlo De última Porque puede ser Un poco peligroso La verdad Lo podríamos hacer Afuera Ahí Afuera De la Afuera De ¿Cómo es? Uy Lo podríamos hacer Afuerita Acá Y en teoría No deberían ser capaces De entrar O no deberían poder entrar Porque tenemos ya Todo protegido Así que Creo que voy a dejar Un par de cosas Me voy a vaciar El inventario Voy a dejar ahí No sé cuántas cositas Por ejemplo Acá Esto Llevaría solamente Mi espada de filo Dejaría armadura extra El power O el fuego Me gustaría combinarlos Capaz si llevo Incluso Un yunque O algo Dejo esto Esmeralda El diamante Para que lo llevo Flechas Llevo el yunque Por la duda La pilazo No creo que encante Pez globo No me quiero enmerenar Esto puede ser Mano es hora De demostrar Quien manda O sea Darle tus cosas A farfadox Gonether Gonether De una entonces Arena La notch No me la llevo No me la llevo Ahora todavía Si me van a matar Que es así No Aparte En el Ah Espérate La notch Me da No Espérate La notch Me da Lo de fuego No Yo creo que si Me la llevo Entonces Vale Ya Estaríamos Creo Estaríamos Gente Totalmente Caladitos ¿Y mis demás Piezas de armadura Donde están Mi casco Y mis botas Donde están Están las encantadas ¿Las perdí? Discord ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Las perdí? Qué huevada Llevo Sonores Las perdí No recuerdo haberlas perdido Tenía yo Bueno Tengo un pico de diamante Me da una pena Llevar este pico de diamante Pero Voy a querer sacar Alguna cosita Quizás Bueno Nada más Creo ya Nada más Es cubo en la mano Me gustaría Pero es que Ya tengo Prácticamente todo Igual Para El cubo Este Tiene que ser Del agua Porque realmente Agua No lo voy a usar Incluso acá Enderpearl Diría yo Uy WTF Granja What 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 ¿Qué pasó? Skype No Skype Nico R Muchas gracias Por tu sexto mes Nico R ¿Qué fue? Se activa Es cierto Buena gente Uy Se murió la link Pepe Se ha activado Ya se hizo de día ¿No? No sé Ok Que lo supongo Vamos Van a ir al nether Están en el nether Estuvimos viendo ¿Salió desactivado Ahorita del anuncio? Sí, sí, sí Sí, es de día Ya es de día Ok, nice Bye, bye Ya no sirve la ¿Qué cositas? ¿Tuiteo Duxo? ¿Qué concha? No hice nada al final Pasó bien rápido el tiempo Ya no sirve la 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 granja de experiencia Oh, mira ese día ¿Cómo? Eh Pues sí ¿Por qué no? No veo que se responen Los monstruos Ahora está Ah, son los fantas Ahora sí Este ¿Qué estás haciendo tú Aquí, Norita? Eh, estoy cerca A la granja Haciendo palos O sea, más palos Y Más paleros, ¿sabes? Ok Ah, vale Y Consíguete un cubo de nieve Darick Para en el nether Hacer water Bueno, nieve drop ¿No? Porque Los blazes te dan levitación Ah, vale, vale Bueno, oye Vemos enderpearls De la araña Sí, pero Cada vez que te den No vas a usar enderpearls Tipo, es muy ¿Sabes? Este ¿Pero van a ir ahora al nether O aquí lo van a ir? Sí ¿Quién tiene su casa? Ok, dame 10 y voy Dame 10 y voy Quiero hacer esto y voy Vale, vale, vale ¿Tú quieres ir ya? Si no, ve con un atalán Si no Eh, para Eh, ya Pero voy a hacer Afuera de la casa El portal ya Porque capaz Se nos maten a la casa Ok Voy a hacer más 10 Vamos Pa, 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 pa Eh, voy a ir en el portal Por si quieren venir ¿Dónde estás haciendo? Eh, como viniendo para la casa De hecho Cerca de la casa Hay un portal Ah, pero apagado Creo Sí, sí, lo vi Ajá, pues sí Este lo hice yo Lo puedes prender y ya A ver, a ver, a ver Mechero Que eran 10 de estos No te vayan por acá Acá hay otro Voy a hacer un portal con trampas Puedo dejar al Lava alrededor Creo que se puede No, 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 si le No te vayas No te vayas Un portal con trampas Cuando venga Me vas a ver igual Voy a sumarme 7 horas ¿Estás haciendo los alienos? Ajá Me faltaba uno justo Bueno, me faltan 3 minutos Y lo hago Primero voy a encerrar este huevón Como que pasan los 3 minutos Que tryhard eres A ver ¿Qué haces con esto, mierda? Ah, no Uy ¡Hola, verga! El nether O sea Sí, está muy peligroso No, no, es que ni entre Y es como un No sé cómo explicarlo No se ve No se ve la partícula morada De siempre Es literalmente un portal ¿Cómo? No sé, ahora cuando veas Ya te vas a quedar Vamos a quedar loco ¿Ya lo hiciste? Sí, sí, sí Pero no entré O sea, solamente chiste Pero ya me dio el logro ¿Qué por qué? Ah, ¿te dan horas Por hacer eso? No, no Me dio el logro Nomás de ultra Ah, ¿me what? Ah, también hay una misión De 30 manzanas de oro No jodas Sí, pero ese No es diaria El nether La puedes hacer cualquier día Ah, perfecto No sabía Sí, sí, sí ¿Van qué? ¡Uy, ya lo vi, Darick! ¿Viste, viste? ¿Viste? Está el recontro loco Cuidado Le voy a poner una balanda Oye, pero Uh, ok ¡Uy, hay uno morado, hay uno morado! ¿Ves? Hay uno morado ¿Eso es malo? ¿Lo puedo pegar? Yo creo que no entran Entonces Ah, eran ¿Daban 6 horas? ¿No daban 7? ¿What the fuck? No sé Este es el segundo ¡Dá mareo, creo! Opa, le estoy pegando Con fecha de lentitud Me acaban de estafar Chat, pipipi ¿Darick, no daban 7 horas La de los aldeanos? ¿O se daban 7? ¿Qué hace para sí? Pues a mí me dieron 6 Nada O capaz Pasa más Si, menos la hora Que te quitaron Dice Ah, ¿no? ¿Qué? Daban 7 Pero te quitan 1 Dice Entonces dan 6 No dan 7 Bueno, yo al pincho No puedo curar otro aldeano Así que ya Hay que agarrar madera Nada más Qué loco esto Cuántas pepitas de oro Cuidado, cuidado Estos tienen Peto de hierro Entonces Sega mi puta Eh, te disparan Te disparan, cuidado La nieve Sí, pero no hay nieve Tengo que hundirme Para eso El cuarzo no sirve para nada ¿No? Es No Para cosas de redstone Pero no creo que usamos Niveles Pues niveles Niveles, sí Vale, listo Me hice 2 stacks De pepitas de oro Aquí Vale Pararon las manzanas ¿Tienes manzanas? No, verdad Está todo muy bien No, no ven tantos viejos Uy, muero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me hizo daño Algo invisible No sé qué fue No, no, no Está el Era una manda Ah, qué pelotudo soy Ah, parece en el ER también No jodas Sí Jodido eso Ah, es verdad Y los gas Escucho un gas Los gas son diferentes Escucho un gas Pero no lo veo tampoco Plané un poco Te dio 7 horas Bueno Ya me dio miedo Igual tenemos que ir a Esperar cosas Hacemos Negerite Negerite no hay No, dijeron que sí Pero en De forma no natural Ah En dungeons No, mira, acá hay phantoms Puta, qué pesado Concha Ah, sí hay phantoms Es verdad Y mientras más nos quedamos Más enemigos Veo, eh Cuidado, cuidado, cuidado ¿Eso es una manta? Sí, sí, sí Pero creo que acá son negras Hay una misión de matar Esa, 50 creo yo, ¿no? Sí, sí, sí Ya me falta alguna No soy muy matemático Que digamos Entonces esperamos a Kino O no A Aventura Oye, está bien feo Nuestro nerd Vale, la verdad Aventúrense Yo, ¿saben qué haría? Alejarnos un huevo, ¿no? O sea, ir por arriba Por la... Por la... Ah, vale Así que hay que hacer una... Para no pelear Porque... Vamos, no vamos a encontrarnos Con jugadores fáciles Capaz está igual Se los ocurra a todos Pero todos van a estar buscando fortalezas Y cuando encontremos a alguien No van a ser amigables No, van a tirar a golpe Sí Vale, aquí ¿Qué bichos han visto en el momento? Nada, ¿no? Sí, el bottom El barni Vale, estoy en la capa alta Eh, ¿saben si no estamos en PvP? ¿Les puedo tirar lava a alguien así? ¿O no se puede nada? No puedes No puedes agitar al jugador Si el PvP se hace activado No, no, no No, no No, no, no Pero cuando sea activado Ya lo puedes empezar Con flechas Nada más Nada más Ah, Capitán, Gato y Fleck Son del Team, ¿eh? Deberíamos preguntarle Cuando va a venir el Nether Tienen llamada De hecho con Hasbro Y Mark De hecho No sé si se han hecho Team ellos Y ya no Y ya Ya GG Sí, ya no se ha abandonado Concha Están moriendo por eso ¿Qué bichos? A ver, estoy haciendo Al fin ¿Qué mierda? Ya te fuiste, Darick Estoy, estoy en el techo Voy contigo, voy contigo No, estaba haciendo Estaba haciendo nada más un pico Porque es que no tengo un pico, loco Ando un poco en la mierda ¿Los pollos explotaron de la nava? ¿Qué mierda? Ni siquiera les pegue Yo ocupo esos pollos Yo ocupo esos pollos Ah, pero es de día Ah, los zorros están matando pollos Sigue, sigue, sigue Es que solo quiero hacer la misión de Me faltan 20 pollos Por matar Vale, vale Creo que ¿Pero cuántas horas se suma? Creo que una, dos Dos Ah, pues sí la quiero Tengo 19 horas Ah, pues ya ¿Te has muerto? Eh, sí Me mataron una vez ya Ah, vale, vale Ah, la verga Uy, veo otro portal ¿De alguien más? Sí, otro por ahí Uy Y otro portal por ahí Acá había gente De madera ¿Y todos los enemigos que vienen acá? What? Vale Vale Máscando pollos Rey dice Ya dan lo de TNT No, igual se ve lo que hay adentro O sea, podríamos hacerse una Una trampita Pero se va a ver lo que hay adentro Oye No, y aparte no puede Ah, no, sí Sí, ¿no? Eso sí se puede Sí puedes hacer trampas Supongo Oye, este en el En el ERC ¿Pero no? No, no, no No, no, no Pero se Se acopla a las reglas Del mundo de acá O sea, cuando aquí Ah, ¿qué? ¿Aca no avisan? No, sí También debe salir Pues es un server Ah, vale No, de repente no Ah, no sea O sea, según yo Va a salir Porque es un server Debería salir también ahí el anuncio No creo que lo hayan hecho Aparte, no, no Mucha producción A ver Está mucho gaso sería Pero quién sabe Sería peor a que no avisen, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Qué mejor que avisen? Oye, vea un jugador Vea un jugador Pero no le puedo pegar Porque está Veo a Marky Y a Hasby Ah, la mierda Bueno, pasa que Me olvidé que dejé algo en el horno Voy a regresar Porque Me olvidé algo Pero ellos están hablando Con Capitán Y así Entonces no está Ah, ok Vamos por si acaso Pero igual Por si acaso ¿Cómo puede ser tan difícil? Voy a dejar aquí Una Una Voy a dejar aquí Un despiste ¿Qué quieres hoy, reconche? De la que se salvan Ahí viene, viene, viene Ahí viene Está anocheciendo, ¿eh? Dari, cuidado Ahí viene Cuidado, lo van a matar A talán Me van a matar Me van a matar Ahí viene Yo le hice da Pero, pero Los viste Eso es suficiente Ah, eran ustedes Qué susto Qué pasa, qué pasa Qué pasa, señor No, no Debería ser No, la birbio Ese tipo Eran ustedes Yo estaba corriendo Como si No Dari 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 Ya que se están matando Las funciones que existen No, mames ¿Viste de ahí, huevón? ¿Quieren pelear? Sí, sí, sí Ah, eran ustedes Qué susto Esa es la de A ver si funcionaba Si, cuela, cuela Ah, eran ustedes Es que quieren pelear, ¿eh? Quieren recorrer No, sí, tienen hambre Uy, sí, me hice Ah, no Para, pero Quiero que se le vaya Aunque sea la Mira, mira Tiene velocidad Tiene velocidad, cabrón Claro, exagerado No tenemos pociones Nosotros hay que hacer eso Y los demás salieron No, 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 no Un minuto y medio No Ya apareció una manda Qué jodidos Vale, ando en PvP Ahora sí Official y ando en PvP Vale Ah, me baja Demasiado, huevón Ah, claro Igual, da igual Que me escape Porque me ve, creo Ah, te puso glowing Algo así Sí, pasa que cuando hay PvP Y glowing Ah, ni cagando Pero me ayuda a calcular el tiempo Un minuto y medio Necesito esperar No sé cuándo ha pasado O sea, para lo del ¿Cómo es? Para lo de las pociones Porque literalmente Escuché tomar tres pociones Uy, encontré una Amigo, ataque se toma Que mierda Es que tenemos que así De hacer eso Encima a ti te conocen por pro Entonces te ¿Cuál pro? Es una mierda ¿Qué es esto? Sí, pero te conocen como pro Por eso Tomás te hacen pelea También No te sigues sin defender O sea, escóndete Por último no te agrete un huevo Porque no le vas a ganar Con pociones Muy injustas A ti Tiene de todo ¿Te mató? No, no, no No, pero Muy lejos con esta Escóndete Escóndete un huevo Tiene de las pociones Escóndete A ver, palero No ¿Me está siguiendo a mí o a él? O a mí Bueno, me llevan un huevo a sectores Ahora Justo ahora cuando me listo De hecho a ahorrar 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 ¿Qué es esto? Estaba pelepeando por él Le quitó la ¿Por qué no me deja agarrar esa emeralda? Ah, está bloqueado Si te mueres ¿O si logras sobrevivir? No, creo que me Yo por las dudas Para no darle a notch Ya me comí la notch Pero creo que me muere Ah Ah, me pude ver Por el globo ¿Cómo me da? Pero ¿Y si pica? Es que también No, ahora estaba Me metí al lado Según yo Porque Ahí es capaz Pero Claro, tengo globo Y me puede dar Todas las flechas Ya vine Perdón Fui al baño Me creen que sigo vivo No sé cómo Tengo que aguantar 10 minutos Y tengo que picar Ah, de verdad Que está gente Tomando asco Bueno Me comí una notch No tomaría eso Lo tocaron Lo tocaron Sí, pues Se lo están atacando Con pociones Y todo Eso es verdad O estoy mintiendo No, sí Lo están atacando Un huevo Está peleando ¿Contra quién? ¿Contra Marky? ¿Contra Marky? Contra Marky Ah, la verdad Marky Incluso Marky No es pro ¿Tiene Penedale? ¿Tiene Penedale? ¿Tiene Penedale? ¿Cómo? Amigo, tiene todo No puede ser Lo peor es que si Termina matando a Marky Se va a venir Este Estoy seguro Que va a venir ¿Tiene Penedale? ¿NB? No, es Es ¿Alta uno? ¿Alta uno? No, es Buen amiguito Un minuto Ya se haga de día Para seguir formando pollos Oh, aguanta Hasta que se saquee el PP ¿Tú crees que aguante tanto? ¿Cuánto falta? Falta Dos minutos Sí, falta muy poco Como cuatro Aguanta, aguanta Todo lo que puedas Escapa, escapa Aguanta, todo lo que puedas ¿Qué le haces, eh? ¡Cucha de suma! ¿Por qué me pega a mí? Eh No, no, tengo que sobrevivir Te lo estoy ayudando En vez de Bueno, creo que Puedo aguantar un poco más Si se aguanta, aguanta, si se sobreescribe pero esta muy caro Tambien te digo, se ha comido no se cuantas manzanas Mami ya la caí Tan bien que estaba Yo últimamente le pegue la ayuda Lo bueno es que voy a poner telebloques y la araña Nooo Uy pensé, ah Flex se murió por Serbia, pensé que moriste tu No, 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 o sea Me quedan pocas flechas A la mierda Flex esta en la mierda, le queda una hora a Flex Lo lograste, me rompiste Le queda una hora a Flex Flex Madre No me jodas Flex Que esta haciendo el Flex Hello Que paso? Es que lo llevo armadura en que esta Pero tu le peleaste o el vino a tu? Estábamos en la base porque Marky nos dijo de estar ahí en la base Y se fueron y estoy yo solito Ah y te vinieron a nuestra base o a donde? No, estamos en su base Ah de ellos no se donde es Ok Mierda pues 10 menciones te tocan para sumar Tienes una hora La zanahoria es de oro pero me robó todo Pues te ayudo, te ayudo con eso Pero tengo que ir a casa Oh gato te quedaste con el oro Eh, Dari que esta a punto de morir también Si, tengo el oro Tienes una hora Pero, osea ¿Donde se me sentiste exactamente? Eh, la base de Sentias Pero es que no... Me pego dos golpes y me desinstalo No Hay dos tipos dentro de una casa pero no se... Dari que aguanta, queda como tres Tienes que para mi O el guardián, hiciste lo del guardián Flex? Si, ya veo el guardián si Eh, los guardián tambi no? Si No, empezó a pegar la baba y ahora si Ahora si ya cagué eh Eh, creo que quedaba poco tiempo ya Nooo Que imbécil Ahora si oficialmente ya cagué Yo pensé que ellos estaban ahí Yo no se por donde entraba el de Si supieras que no tengo pico ahora Ya se me cayó el pico a la lava Que mierda Que mierda Quiero poner B doble y... Dari 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 Es cierto No, es que está en la lava Ya se desactivó, se desactivó Dari Dari Sobrevive Se desactivó No mames Solo sobrevive Solo sobrevive Solo sobrevive ¿Dónde estás? Oh Oh Bueno, nice pvp ¿Qué? Si Si Pero si Ya vino un juego de bichos Se te rompió el pecho No, pero no tengo nada literalmente De los nervios hasta me tiré el pico en la lava No sé cómo salí de acá Dari Dari Dale Dale Escúchame Quiero salir rápido pero sin matar a la lava Ay que huevada Terminé todo destruido De hecho, me voy a morir si es que no este Bro, yo no te jota si te metes el pecho ahora Que le roba pico que menos tienes Le rompí la bota pero él me rompió el pecho a mi No entran mierda no entren acá no Eh gente No sé ni dónde estoy No puedo ir con pecho ¿Alguien puede venir? Para la vaina Si, si, voy por ti Solo que quiero salir de acá sin matar a los aldeanos Buena pelea eh, buena pelea eh Por eso, buena pelea bro Igualmente, igualmente No pensé aguantarlo tampoco A la verga ¿Qué mierda? A ver, le paso cortes de últimos y tan cerca Es menos 300 Yo recién voy a entrar al Nether eh, así que Vale, es 360 y menos 480 Realmente no tengo ni idea de cuándo avance Porque tiene como... A la mierda Ah no, creo que es un solo ilusionista Hola, ¿sobreviviste Dariq? Si Sobrevivió, sobrevivió Hay que ir a rescatarlo Natalán Amigos, a que los ayudo ¿Dónde estás? Eh capitán, hay que ir a rescatar a Dariq Traeme un peto, ve Uno de hierro, aunque sea ¿Tienes este... ¿Hortal? Si, si, si En la casa Ah, para ¿Dónde vives? En nuestra casa Ah vale No, porque nunca lo vi ahí Gato Dime Vuelveme fuerte Vuelveme fuerte ¿Cómo? Dame armadura Pero no tengo No tiene nada Quiere morir ese tipo O sea, tengo 16 diamantes Vuelveme fuerte Damelo, damelo Ok ¿Tiene asmeraldas para tradear al menos? Eh... Si, tengo alguna ¿Pero qué vas a hacer? ¿Cuáles son las coordenadas de la casa? ¿Cuáles son las coordenadas de la casa? Es menos 100 Es menos 200 Es que acá fue que Marky dijo Vamos, vamos Si me dejaron solo ahí con todos Dale voy, estoy muy lejos Estoy a 1500 bloques Dariq Pero voy Ah... Igual Dariq ¿Por qué no caminas? Igual Natalán pues Es que no tengo peto Que te pueden matar O sea, podría ir en realidad Pero no tengo... ¿Qué te llevo? No tengo ni peto ni pico O sea... Si tuviera pico irían realmente Cafa con la sábana Me faltan solo 10 pollos Dariq Aguantame Jajaja Voy por ti hermano Recuerda esto No tengo ni pico Que bueno Ya la nieve al pincho después ¿Pero por qué no tienes la petaron? No, no, no El peto si Pero el pico soy bien estupido Quiere poner W Y puse Q Con el pico en la mano Y estaba todo rodeado de lava Ay, Cap Cap ¿Estás acá contento? Dime